Se logra en forma flagrante aprender a los señores Flavio Cardoso y Rodrigo Barrios, ambos primos. Posteriormente, a tres horas de caminata distante de la comunidad Itapendi, es que se logra evidenciar la plantación de marihuana. Esta plantación, de acuerdo al terreno, se logra cuantificar aproximadamente en 10 toneladas en estado natural, es decir, en estado húmedo. Y de acuerdo a la conversión, es que se logra sacar como resultado del mismo a tres toneladas en estado seco. Llega aproximadamente a tres toneladas con 18.5 kilogramos. El resultado de este operativo, se logra una afectación económica al narcotráfico de aproximadamente 500 mil dólares.